En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, os aseguro, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo, pero si muere da mucho fruto. El que se ama a sí mismo se pierde, y el que se aborrece a sí mismo en este mundo se guardará para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga, y donde esté yo allí también estará mi servidor. A quien me sirva, el Padre lo premiará. Palabra del Señor. Hoy celebramos la fiesta litúrgica de San Lorenzo, un mártir de los primeros siglos, con una peculiaridad dentro de la historia de los mártires, es que era diácono del Papa y fue apresado junto al Papa en las catacumbas de San Calixto, al Papa lo mataron en el acto y a él, bueno, al Papa y a los que le acompañaban en la misa que estaban celebrando, y a él en cambio, como era el diácono, es decir, el administrador de los bienes de la iglesia, le salvaron la vida con la condición de que les diera, donde les dijera y les diera los tesoros de la iglesia, donde estaban los tesoros de la iglesia. San Lorenzo, que debía de ser un hombre con bastante sentido del humor, prometió a los soldados romanos, a la policía del emperador, que efectivamente llevaría a las autoridades romanas al sitio donde estaban enterrados, escondidos los tesoros de la iglesia. Y eso hizo que, de momento, le salvaran, le perdonaran la vida y le condujeron, él descondujo, hasta un barrio no muy lejos del centro, donde justo casi detrás de donde estaban los grandes monumentos, el foro romano, allí donde había la gente más menesterosa, más pobre, casi viviendo al lado de las casas de los ricos, estaban mal viviendo los pobres, los miserables. Y allí es donde San Lorenzo se acercaba habitualmente a repartir las limosnas entre aquella gente que eran, además, los que con más facilidad creían en Jesucristo. Como solía acudir en determinadas fechas, en determinados días de forma fija, esperó a uno de esos días y allí condujo a los soldados y a la policía del emperador. Cuando los pobres vieron su llegada, acudieron, como siempre, a recoger sus limosnas. Y San Lorenzo se dirigió hacia la policía y le dijo, estos son los tesoros de la iglesia. Los pobres son los tesoros de la iglesia. Bueno, aquello no le hizo ninguna gracia a la policía romana y, como consecuencia, le dieron el martirio, un martirio muy cruel, porque le quemaron vivo. Bueno, según la tradición, mantuvo el buen humor hasta el final y cuando ya estaba quemado a la mitad en una parrilla, dijo aquello de, me podéis dar la vuelta porque de este lado ya estoy bastante tostado. Eso probablemente entra dentro de la leyenda porque el martirio por morir abrasado, morir quemado, es tan horroroso, tan horrible, tan cruelísimo, que seguramente las personas pierden el conocimiento, pero Dios hace lo que quiere y en todo caso eso es algo secundario. Lo importante de San Lorenzo, la lección de San Lorenzo es esa frase, estos son los tesoros de la iglesia, los pobres. Los pobres que, además de ser alimentados, curados en sus enfermedades, tratados con dignidad, son evangelizados. Eso es lo que dice Jesús cuando los enviados de Juan el Bautista le preguntan si tienen que esperar a otro o es él de verdad, el definitivo, que mesías que tiene que venir. Y Jesús dice, le cita una frase de Isaías y donde termina, los pobres son evangelizados, los ciegos ven, los sordos oyen, los paralíticos andan, los pobres son evangelizados. Alimentar, cuidar, defender los derechos de los pobres y también evangelizar a los pobres. Ese es el tesoro de la iglesia. Y creo que es importante decirlo porque en medio de la campaña feroz, muy bien organizada, que está cayendo contra nosotros y de la cual participamos ofreciendo munición a nuestros enemigos, en medio de esa campaña se oculta la gran cantidad de sacerdotes que son fieles a su ministerio. La inmensa cantidad de obras de caridad que lleva a cabo la iglesia. La labor evangelizadora que ha hecho la iglesia durante dos mil años, pero no solo evangelizadora, que es cultura, que es introducir en la humanidad unos principios de fraternidad, de solidaridad, de justicia, que ninguna otra religión ha llevado a cabo como la iglesia. Pero además, la labor asistencial, la educación, en fin, cualquier cosa que uno puede imaginar de positivo, lo ha hecho la iglesia con creces, de forma remecida y rebosante, y lo ha hecho desde el inicio. Todo esto se oculta. Se saca con gran amplitud de medios los desastres que por desgracia existen, de algunos sacerdotes que por desgracia existen. Pienso, por ejemplo, en el caso de Chile, terrible situación, pero bueno, están encausados, y veremos después si son culpables o no, esto habrá que verlo, ¿verdad? Pero están encausados, no recuerdo exactamente la cifra, pero aproximadamente en torno a 180 sacerdotes. Pero ¿cuántos sacerdotes hay en Chile? Es decir, es una cifra altísima, no tenía que haber ninguno, pero ¿cuántos sacerdotes hay en Chile? ¿Y cuántas obras buenas sigue haciendo la iglesia en Chile? Al lado de la gente más necesitada, cuidando de los enfermos, de los pobres, evangelizando a todos. Es decir, en medio de una campaña feroz, repito, como la que estamos viviendo para desprestigiar a la iglesia, para rematar a la iglesia, porque ellos la ven ya suficientemente débil, en medio de esta campaña conviene recordar estos tiempos antiguos que son nuestras raíces. Los pobres son el tesoro de la iglesia. La iglesia siempre ha estado al lado de los que sufren y siempre ha estado además al lado de la justicia y al lado de la verdad, y por eso quieren acabar con ella. No se dan cuenta, nuestros enemigos, no se dan cuenta de que por un lado el vacío, la iglesia no desaparecerá, pero puede quedar muy reducida, el vacío que deja la iglesia no es ocupado por nada, es decir, es ocupado por el vacío, es decir, es ocupado por la falta de referencias, la falta de esperanza, la falta de Dios, y eso deja a la gente a merced de sus instintos, y eso sí, mucho más manipulable que cuando una persona tiene principios morales y no se deja gobernar tan fácilmente. Por otro lado, en lugares como por ejemplo Europa, el vacío que está dejando la iglesia por estos ataques furibundos que son realmente malintencionados, el vacío que está dejando la iglesia lo está ocupando el Islam, y estos que son tan proclives a atacar a la iglesia se encontrarán algún día con un enemigo que les pondrá en su sitio. Pidamos al Señor que nos ayude a ser fieles a nuestras raíces, la evangelización, anunciar a Cristo y estar al lado de los pobres, estar al lado del que sufre, estar al lado de aquel que por un lado no conoce a Dios, que como decía la madre Teresa, es el más pobre de los pobres, y por otro lado no tiene para comer, y eso es también una proeza real que muchos están experimentando. Que así sea.